Y seguimos llevando el mensaje cantado Para mis hermanos de la costa, sierra y oriente ecuatoriano Allá vamos Así Con mi alforja en la espalda y mi señora a mi lado Yo voy llevando el mensaje por el amor de mi Jesús Yo voy llevando el mensaje por el amor de mi Jesús Con mi alforja en la espalda y mi señora a mi lado Yo voy llevando el mensaje por el amor de mi Jesús Yo voy llevando el mensaje por el amor de mi Jesús Gracias mi Cristo por tu palabra Que da la vida, la vida eterna Gracias mi Cristo por tu palabra Que da la vida, la vida eterna Arriba las manos Alábale Así Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares delicados me pastoreará En su palabra nos dice Viene a llevar a su pueblo Perseveremos hermanos Para llegar hacia Jesús Perseveremos hermanos Para llegar hacia Jesús En su palabra nos dice Viene a llevar a su pueblo Perseveremos hermanos Para llegar hacia Jesús Para llegar hacia Jesús Perseveremos hermanos Para llegar hacia Jesús Perseveremos hermanos Perseveremos hermanos Gracias mi Cristo, por tu palabra, que da la vida, la vida eterna Gracias mi Cristo, por tu palabra, que da la vida, la vida eterna Gracias mi Cristo, por tu palabra, que da la vida, la vida eterna Gracias mi Cristo, por tu palabra, que da la vida